Sofía, feliz día de los enamorados. ¿Cómo estás, Marce? Feliz día para los que creen en este día. Pero para los que creen en este día, vamos a mostrar opciones. Sofía de las mías. Sí, muy comercial. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que... Claro, hablamos un poco sello. Claro, sí, por favor. Muy bonito, muy bonito. Para eso la necesitamos a la otra Sofía. Ya está, Marce. Con eso ya cumpliste. Cumpliste hoy. Cumpliste. Pero bueno, nosotros... Se están peleando. No están muy enamorados acá. No están muy enamorados. No es muy sociable. Se armó, se armó. Pero estamos acá porque, claro, bueno, obviamente es justamente un día. Comercial, entonces... Hay chicos ladran perros por todos lados, por Dios. Entonces... Se congeló con trompita. Sofía quedó congelada con trompita. Sí, sí. Congelada. Sí, ahora estás, ahora estás. Ahora volviste. No, no, no. Ahora volviste. Seguí nomás. Ah, ok, ok. Seguí nomás, Sofía. Ok, ahí estamos. Quedaste con una trompita ahí, regalada. Bueno, nos vinimos... Ay, no, después van a hacer captura los chicos. Bueno, mirá, vamos a ver algunas opciones que hay, en este caso de lencería. Mirá, con los corazones, todo decorada, la vidriera de acá donde estamos nosotros, arcoiris, como siempre. Claro, hay que ponerle condimento, ¿eh? Más tranquilo. Son muchos años, hay que animarse a algo más, ¿no? Picante. Para incentivar. Tal cual, hay que revivar la pasión. Claro. Tal cual, sí, 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 sí. Es para esto, es para esto. Está buenísimo, ¿eh? Mirá todos los tiposos que hay, todos los modelos rojo, blanco, en dos partes. Ay, mirá las... No me sabe. Las medias res. Las medias res también. Las medias res, claro. Divinas, ¿eh? Claro. Divino. Pero bueno, yo no sé mucho de esto, entonces por eso esta querida Silvia me atrevían esperándonos. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Todo bien? Feliz día de los enamorados. Ay, sí, sí, sí. La mirar a ustedes irradia amor, te digo, ¿eh? Pasión también, ¿o no? Pero es que eso tiene que estar siempre presente. Todo el año, no solo hoy. Todo el 14 de febrero. No solo hoy. Pero si hoy quieren algo diferente, algo distinto, tener una noche guau, bueno, tenemos para todo, para todos los talles, para todo el... Chicos, vengan arcoiris que las chicas acá los van a asesorar. Y bueno... Bueno, veíamos ahí algunas de las opciones. Tienen bodys, tienen conjuntitos, tienen cadenas, tienen de todo un poco, lo que quieran. Sí, sí, sí. Lo que quieran, colores. Todos los colores, eso te dice. Sí, la verdad que sí. Bueno, se ha implementado mucho, se usa mucho el encaje. Es muy sensual. El encaje se está usando también para mostrarlo mucho. Así que está divino entrar en un regalo que puedas usar todo el tiempo también. Sí, sí, sí. No solo para hoy. No solo la noche. Así que divino. No, está bien. Y las cadenas también, mirá. Las cadenas que están hermosas, también se pueden sacar y se transforman en un conjuntito habitual para todos los días. Claro, verdad. Así que hay bodys que se transforman también. Tenemos bodys que tienen como cinco posiciones. Ah, mirá. Así que están hermosos, hermosos. Tenemos para todos para que la pasen muy bien esta noche. Bueno, ¿y ha venido ya gente a comprar, Silvi? Sí, ya hace varios días que están pensando todos. Ya el 14 de febrero San Valentín se transformó en un clásico y todos quieren pasarla bien, disfrutarla y alguien, sí. Todos esperamos un regalito este día. Así que hay de todos los precios, desde los más chiquititos hasta precios elevados, lo que quieran, hay para elegir así. Claro, por ahí solamente una parte baja y ya quedas bien también. Por ahí con una bombachita que ya viene todo con su cajita, todo bonita para regalar y quedan bien y está bárbaro. Para adaptarnos a la economía actual. Un boxer, un slip también, todo, 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 todo para todos los sexos. Para todos los géneros, claro. Sí, sí. Y la gente puede pagar ¿cómo acá? Acá puede pagar como quiera, puede pagar con todas las tarjetas, tenemos planes de pago. Hay tres pagos, seis pagos. Ok. Efectivo, por supuesto, tienen descuento. Así que, como quieran, no hay excusas para que hoy no pasen por arcoíris. Marce, si querés le transmitimos o la conectamos a Silvi para hacer alguna preguntita. Dale, o a ver, me escucha Silvia ya. A ver, ¿a qué pasa? Hola Sil, feliz día. Acá estamos. Hola Marce, ¿cómo estás? Bien, Sil, bien. Todo bien, feliz día para vos también. Qué lindo todo eso. Todos los talles, Silvia, eso porque viste que a veces uno se inhibe y dice, che, no, capaz que no hay algo para mí porque tengo un rollito, porque no sé, para todos los talles, ¿no? No, vos sabés que nosotros siempre acá tenemos ese detalle. Sí. En todos los talles van a conseguir, para todas las edades, somos muy abarcativos. Bien. Entendemos lo que está, lo que la gente necesita, escuchamos a nuestros clientes. Claro. Y bueno, todos los talles tienen derecho a vestir todo lo que nosotros tenemos con la empresa. Te fijás mucho en eso, en que, mujeres reales. Sí. Mujeres reales. Tal cual, todas somos mujeres y hombres reales, así que necesitamos ponernos lo que queramos. No tenemos que elegir en función al talle, no. Tenemos que elegir la prenda y que esa prenda esté disponible en nuestro talle, así debe ser. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que vayan, porque aparte tenés opciones, tenés precios, como decías vos, de lo más baratito, algo accesible, algo más sofisticado. Hay que ponerle esa pimienta a estos días, la pasión. Y más, viste, cuando hace tiempo que estás. Claro que sí, claro que sí. Totalmente, totalmente. Y ¿sabés qué, Marce? Yo te voy a dar un plus hoy, porque hoy es el cumpleaños de mi papá. Y mi papá cumple 90 años. Así que te voy a dar un plus para la nota. Claro, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Impecable el área. Feliz cumpleaños de los enamorados. Feliz cumpleaños de Carlos Paz. Gracias, feliz día. Bueno, es tu cumpleaños, ¿eh? Sí, hoy es mi cumpleaños. ¿Cuántos años? Sí, llegué apenas a los 90. ¿Cuántos años de casado lleva? 90. A partir de hoy seguimos, pero festejando, nada más. Claro, a festejar se ha dicho. Sí, claro, ¿eh? Sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahí se come algo rico hoy, ¿eh? Sí, especialmente todo preparado. Ah, ¿lo tenemos todo fielmente calculado? Sí, sí, todo calculado. ¿Se corta la semana o se espera llegar al fin de para el festejo? No, es todo semana aniversario. Ya seguimos, toda la semana festejo. Ah, ok, ok. Toda la semana festejando. Toda la semana festejo. Mira, mira, es tu cumpleaños y acá está firme en la tienda. Sí, no, yo hoy vine a saludarnos. Silvia, ¿cuántos años de casado tienen los papás? Ya me corrió, ya. Ah, ya. Ya. Este, bueno, fueron muchos años que estamos acá. Por eso, este, seguimos festejando. Y, este, bueno, este, un agradecimiento a ustedes por saludarme. Y saludo a todos los amigos de Carlos Juárez que me están llamando. Este, eso es... Sonado. Le está sonando el teléfono, Marcia. Sonando el teléfono. Sí, sí, sí. Y con la familia, que es lo más importante. Sí, señor, eso es lo importante. Este, por eso, este, bueno, este, hemos llegado a Carlos Paz hace, en el año 1948. Y, bueno, esto era una villa. Y, bueno, empezamos trabajando con Carlos Paz. Y, bueno, y ahora seguimos cumpliendo. Mirá. Qué bueno, qué lindo. Y, bueno, enamorados de Carlos Paz también. Sí, nos enamoramos de Carlos Paz, como Carlos Paz se enamoró de nosotros, nos abrió las puertas. Y, bueno, y seguimos cumpliendo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, Silvia, ¿eh? Viste, un plus te di en la nota. Hermoso. Bueno, muchas gracias. Gracias siempre por acordarse de nosotros. Un placer. Un placer. Gracias por recibirnos siempre también, Sil. Un abrazo grandote. Gracias, chicos. Gracias por recibirnos siempre. Gracias, Sil. Gracias, Ari. Que tengas un hermoso cumpleaños. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, mirá. Ahí está. Nosotros queríamos mostrar esta opción. Y, mirá, nos llevamos este plus. Pero hago... Voy cruzando la calle. Vamos cruzando la calle. Mientras tanto para mostrar otra opción, Marcelo. Vamos, me gusta, me gusta. Pero, mirá, quiero llegar así a los 90 años, Marcelo, te digo. Si no, no. No, no, no. Si llegar así laburando, porque viste que sigue trabajando. Pero totalmente que puede caminar, viste, totalmente bien. No, no, eso es otra cosa, viste. Lúcido, sí, llegar bien, Sofí, por Dios. ¿Por qué papá Noel todavía? Todavía sigue acá, pero, chicos, por favor, es 14 de febrero. Se quedó trabado. Pasa que no habrá tenido mucho trabajo este año. Alegre no está bien. Y se quedó con pilas todavía. Porque es el local de Alegre ese. Alegre no está bien, Sofía. Es el loco Alegre. Sí. No, pero por ahí, viste, no tuvo que usar a todos los papá Noel, viste. Estuvo un diciembre difícil. Claro. Y sigue con pilas. Es muy bueno. Es hermoso. No puedo creer que sea. Cosas que pasan. Pero bueno, mira, otra opción que tenemos. No, tremendo. Es los perfumes, Marcelo. Sí. Mira qué lindo está la vidriera de Abelius. Sí. Una de las mejores opciones que tenemos en Carlos Paz. Porque lo disfrutamos todos, Sofí. Un buen perfume lo disfrutás vos y disfruta tu pareja. Pero claro, tal cual, qué rico sentir, oler bien a la otra persona, ¿eh? Claro. Qué lindo también y que esa persona se sienta bien también con el regalo. Para mí los que no fallan son los perfumes nunca, ¿eh? Es más, yo, porque viste que, lo dudé, pero bueno, viste que para Navidad de los adultos no viene Papá Noel. Vamos a decirlo. No viene Papá Noel para los adultos. No aviso por las dudas. Claro. Bueno, entonces yo en Navidad regalé un perfume de acá, por supuesto. Claro. Así que no fallan nunca los perfumes. No fallan nunca. Es un buen regalo siempre. Eso lo quería decir. Siempre es un buen regalo, ¿eh? Ya vamos a preguntar más o menos los precios, pero acá me gustan las opciones de pago en esta economía que estamos viviendo. Yo cuando compré, compré con naranja y se puede hasta cinco cuotas sin interés, Marcelo. Ah, está bueno eso. Así que eso también es un dato para tener en cuenta. Sí, 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 sí. ¿Viste? Es un buen dato, Sofi, porque viste que está complicada la historia. Y el perfume, bueno, si vas a comprar un importado, es un precio bastante potente, pero hay también opciones nacionales o hay importados más económicos que son riquísimos también. Por ejemplo, el Antonio Banderas para hombres. También, exacto. El Antonio Banderas me encanta. No sé si regala a Antonio Banderas, porque me atendió ella y ya vamos a preguntarle. ¿Cómo te va? Buen día. Acá estamos en vivo. Feliz día de los enamorados, ¿eh? Gracias, nuevamente. Bueno, me imagino que no falla el perfume para este día, ¿no? No, es la vieja confiable. Exacto. Bueno, y que hay diversas opciones acá en Avelius. Esta es la parte más nacional, ¿no? Sí, tenés. Nacional. Nosotros le decimos semiselectivos, hay nacionales o importados a un precio abajo de los importados. Claro. Que van a partir de 15.900 para arriba. Sí, sí, sí. Hay opciones de hombre, de mujer. Mirá, estamos viendo de hombres Antonio Banderas, que también es un clásico, ¿no? Es una muy buena opción, lo llevan mucho, mucho, mucho. Tanto el de mujer como el de hombre. Yo estoy usando el de mujer para... es que es riquísimo este, el Icon, riquísimo, que salió hace más o menos poco, podemos decir. Es nuevo, sí. Es uno de los nuevos de Antonio Banderas. Muy buena opción. Antonio Banderas usó modelos de distintos países para promocionarlo. Una de ellas es Steffi Reutman, Marce, y la verdad que tuvo muy buena difusión ese perfume. Sí, lo tiene. Pero bueno, pero después tenemos de todo un poco. Los Cher también son ricos para mujer, tenemos. A mí lo llevan muchísimo. La verdad que Cher es muy buena opción, le llevan bastante. Porque hay variedades, ¿viste? Podés ir cambiando. Sí, tenés cítrico, floral, todo. Hay para todos los gustos. Exacto. Y me decías que parten de 15.000, por ejemplo, el Antonio Banderas está 30, 35. 30, 900 del grande y 22, 400 del de 50. Bien. Y podemos hacerlo en cuotas. También. Tenemos macro, sin interés, nosotras. Y después bancarizadas está el plan ahora del gobierno, que es el plan ahora simple. Sí. Que tenemos la opción en tres cuotas con recargo o en seis. Bien, claro, la cuota simple. Sí. Que es menos recargo del común. Tal cual. Veo que también tienen esto en cuotas del débito. Claro. Go Cuotas. Go Cuotas. Eso está bueno, Marce, porque no hace falta tener una tarjeta de crédito, sino que con tu misma tarjeta de débito, te debitan todos los meses directamente la cuota. Está bueno. He comprado cosas con esa opción también. Sí. Y ha tenido buena repercusión el Go Cuotas, ¿eh? Por ahí no hace falta usar la de crédito. Claro. Porque si la tenés liquidada, la de crédito, bueno, liquidamos la de débito también. ¿No? ¿Sabes que estamos? Bueno, y por supuesto, para los que quieren, pueden conseguir también los importados. Los importados, sí. Para los clásicos, Paco Rabán, Carolina Herrera, Jean Paul Gautier. Hay todas las opciones. Claro, mirá qué rico lo limpia de Paco Rabán. Es riquísimo también, no falla. ¿Y eso de qué presión adelante va? Y tenés a partir de los más chiquitos, desde 98, 99, para arriba. Sí, sí, sí. Sí, obviamente, es entendible, Marce, pero bueno, lo estamos viendo porque hay gente que le interesa, que están en esos perfumes y los puede venir a comprar, por supuesto, ¿no? Bueno, One Million es un clásico. Hay gente que no cambia nunca del One Million, ¿no? El One Million siempre, siempre lo llevan, sí. Es uno que... Y el 212 estamos viendo acá también. 212, el Good Girl de Carolina Herrera, el nuevo Fame. El Fame ahora es... ¿Dónde está que no lo veo? Ah, mirá, los robots. Como robots son... Es buenísimo ese. Muy bueno. Es muy top. Es el nuevo de Rabán. Ah, sí, Marce, ¿lo conocés? Sí, el nuevo de Rabán, es riquísimo. Divino, mira, tiene brillo el de mujer, permiso, ¿no? Sí, sí. Tiene brillito. Oh, qué lindo. Ay, me encantan estos modelos. Y el de hombre es más robot, bien. Claro. Qué buen packaging, tal cual. Siempre, ¿no? Innovando las perfumerías importadas. ¿En qué horario puede venir la gente? Horarios. De 9 y media, bueno, a la mañana, 9 y media, a 2 de la tarde. Y después abrimos tipo 4 hasta las 11 y media, 12, depende. Bueno, y no solamente perfume, sino también cremas, maquillajes tienen los mejores también acá ustedes, ¿no? Maquillajes, cremas, todo lo que es, autobronceantes también ahora. El cuidado personal, el skin care también. Mucho skin care. Sí. Y derma. Bueno, opciones de regalo así como cofres, la pasionaria. Ah, claro. Cala. Bien, sí, cala es muy rico también. Bueno, ¿ves estos cofres? No fallan, te digo. ¿Ves? Son cofres de cala. Es verdad. La vainilla. También está buena para tenerlo en cuenta. Siempre las mujeres que somos fanáticas de las cremas, de los jabones y todo, es otro gran regalo. Bueno, sí. Garpa siempre. Siempre salvan las cremas. Gracias por recibirnos, ¿eh? Gracias por recibirnos, ¿eh? Bueno, ahí usted también se va a llamarse, ¿eh? Bien, Sofía, entrecorta un poquito la última parte que no te entendí lo que dijiste, pero qué lindas opciones. Ahora te volví a ver bien. Sí, lindas opciones. Capaz que sí, en la galería suele fallar un poco la señal. Sí. Pero decíamos, siempre tiene opciones y muy simpática también aquí para atendernos, ¿eh? Sí, sí, como siempre. En Avelius. Que siempre. Bueno, Sofía, ¿a vos qué te gustaría? Es el momento de pedir, de tirar el mangazo. Estoy pensando que fue lo último que me regalaron. Me gustaría algo de así, de cremas, algo de eso, te digo, ¿eh? Bien, sí. ¿Viste? Nunca viene mal. Sí. Sí, sí, hay gente que no festeja. Sí, sí, de cuidado personal. Hay gente que no festeja, pero si tiene un mimo, hay que hacer, ¿viste? Sí. Un mimo. Para mí, o sea, siempre en el primer tiempo del enamoramiento. Por ejemplo, Adrián Barrio Nuevo seguramente va a tener un festejo, porque está en el momento a full de enamoramiento. Claro, se habrá puesto a las pilas. ¿Entiendes? No sé si tanto así. Mirá, ahí va cruzando. Ah, sí. No, pero no pasó nada, ¿no? Perdón, me dice. No, estamos en vivo. Muy linda, gracias. Mirá qué divina. Bueno, ahí está, qué linda. Cuánto glamour, ¿no? Divina. Adrián Barrio Nuevo se tiene que poner las pilas, ¿no? Porque cuando uno arranca, cuando arranca el noviazgo... Exacto. Claro. Adrián, ¿qué va a regalar? ¿Ya tiene el regalo? Sí, dice que sí, Sofía, ya tiene el regalo. Ayer no sabía. Ah, mira, porque ayer me dijo que no sabía. Entonces me está sanateando, me está mintiendo. Sí, o te está sanateando para no quedar mal. Claro. No sé, Samuel Liendo. Pasa que, bueno, el convive, está casado. Samuel Liendo, ¿cuántos años de casado? Claro, ¿cuántos años de casado, Samuel? Cuatro años. ¿Ya se regala todavía, Sofía, con cuatro años de casado? Eso, ¿se regala todavía? Y no sé. Ahí ya es como todos los días, hay que mantener el amor. ¿Me entiendes? ¿Qué sé yo? No lo juro. Sí, hay que regalar. Que decida. Usted escuchó los cinco tips de Juan Racic que decía eso, un regalito, por más chiquito que sea, un regalito, algo, un mimo. Algo tiene que haber, que no pase desapercibido. No hace falta que sea el día de los enamorados. Ok. No, por eso, no hace falta que sea el día de los enamorados. Sí, sí, sí. Una comidita. Ustedes le hacen muchas comiditas, Vi. Encima cocina rico. Eso no me puedo quejar, porque todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, 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 sí. No puedo decir nada, ¿eh? No, no, no. Tenga cuidado. Cuídelo, Sofía, porque se lo... Pero bueno, es verdad. Un detalle puede ser una comida también. Claro. Se lo pueden robar, Sofía. Porque un hombre que cocina es un buen candidato. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No me acuerdo quién más cocina bien que conozcamos nosotros. Luis, ¿está con Luis hoy? Sí, que le guste cocinar. Ah, no, está con Beto. No, no. No, estoy con Beto. Estoy con Beto, claro. ¿Y Beto qué onda? ¿Cómo lo estás escuchando? Estoy con Beto. Beto sabe hacer frito. Beto cocina bien también, cuando tiene ganas. Bien, entonces es un buen candidato también. No, pero... Es un buen candidato Beto Pereira, ¿eh? Sí, 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 sí. Exacto, lo tenía al frente y no me acordaba, mira. También cocina bien, Beto. Sofía, preguntale a la gente si festejan hoy, mirá, esos que vienen ahí. A ver. A ver la gente. A ver las chicas. Estas las veo más pintas de... Pero bueno. ¿Cómo les va paseando por Carlos Paz? No, ayer los compré. Sí, sí. Están paseando. Estamos paseando. Bien, ¿y cómo pasa este día los enamorados? ¿Enamorada? No, para nada, para nada. Sí, en pareja, pero no enamorada. No, no, no. Pero bueno, te digo la verdad. ¿Qué querés que te digo? No, no, no. Bueno, estás casada hace mucho tiempo. No, no, no. Soy viuda. Estoy juntada con un muchacho. Ok. Pero enamorada no. Ah, y hacemos... Bueno, la dejamos, la dejamos. Asentada. Qué graciosa, no sé. Sofía, es muy graciosa. Ya partió uno y tiene otro. Son geniales. No, no hay más. Sí, sí, sí. Es aceptada, dijo. Qué es aceptada. Es genial. Claro, demasiado que me banca. Como que ya está. Claro, demasiado. Tampoco es importante estar enamorada. Mirá, el amor lo dejó por otro momento. Ay, mirá ellos, acá. Acá, mirá, mirá, mirá. No, vayamos a una historia de amor, porfa, Marce. Ah, sí, sí. Que me vino en picada el Día de los Enamorados. ¿Cómo les va, pareja? ¿Cómo están? El día son. Le hablo a usted si quiere. Sí, sí. Feliz Día de los Enamorados. Gracias. Gracias, igualmente. Igualmente. Bueno, ¿cuántos años enamorados? Nosotros ya cumplimos las bodas de oro. Un 50. Y de enamorados, cinco años antes todavía. Vamos todavía. Y sigue entonces el amor, ¿o no, don? 53 años de casado. Ah, ya lo cumplimos las bodas de oro, lo cumplimos el 20, ¿eh? Así que ya van cuatro de regalo. Escuchame, ¿cuántos años tengo? Ay, 70 y algo, 75. 75. ¿Cuántos años tiene ella también, a ver? No, si están tanto tiempo juntos, creo que están parecidos de edad. Bueno, ella tiene 77. Ok. Y yo cumplí ayer. ¿Cuánto? Ayer 12, era. No, ayer 13. Antes de ayer. Antes de ayer, ¿12 de febrero? 85. ¿Qué? 85. Casa 39 y casa 46. Yo soy de la casa 39. Pero impecables los dos. Y las piernas. Saliendo a pasear. Pero miren, caminan, salen a caminar de la manito. Sí, claro que sí. Somos de un canal regional. SPTV. Estamos transmitiendo en vivo por el día de los enamorados y los vimos caminar a ustedes. Y bueno, un ejemplo, ¿o no? Bien, muchas gracias. Salieron a desayunar, ¿algo? Todo a completo. Sí, vamos a dar una vuelta, caminar y pasear un poco y después nos vamos al departamento. Pero me encantó. ¿Y están paseando? Estamos paseando y bueno. Vacaciones. Vacaciones. ¿Y dónde son? Villa María. Villa María, Córdoba. Qué lindo, qué lindo. Bueno, que terminó hace poco el Festival de Peñas. Claro, ayer terminó, creo. Exacto. Fue un éxito total, ¿no? Éxito, sí. Muy bueno, como siempre. Mucha gente. Sí, qué lindo. Bueno, que sigan paseando, ¿eh? Muchas gracias. Claro, ya lo están celebrando con este viaje a este día. Por tu entrevista. Claro. Muchas gracias. Por el aparato, ¿viste? Por eso te digo. Yo también. Increíble, gracias. Va piroco ahí en el medio, Sofía. Una pareja que ya cumplió 53 años de casados. Qué hermosa. Cinco años antes de noviazgo y son de Villa María. Salieron a desayunar. Él tiene 85 años y ella 77. 53 de casados, Sofía. Ni 53 días me duran a mí. No, no. Claro, mi amiga de antes fue muy directa, pero fue realista. Claro. ¿No? La anterior señora. Es genial. Eso lo vamos a tener que cortar y va directo a TikTok, Sofía. Hagan esa parte de ese corte, porfa. Es genial. Es muy gracioso. Es genial, es genial. No, enamorada, no. Hay buena parejita, mira bien. Vende la mano ahí. Pero bueno. Ay, ahí se me fueron. Bueno, chicos, feliz día de los enamorados. Muchas gracias. Celebrando hoy se hace algo. Ya nos vamos hoy del país. ¿De dónde son? De acá, de acá de Carlos Paz. ¿Y se van a vivir a otro lugar o de vacaciones? Sí, vamos a Brasil y después capaz pasamos para Portugal y recorrer. Ay, qué lindo. Ya con un proyecto juntos, digamos. Sí, sí. ¿No? Y hoy se hizo algún detallito, algo en especial por el 14 de febrero. No, armando detalles y bueno, seguro. Es con el viaje a fútbol. En el viaje vamos a ver serie, disfrutar, pasarla ahí. Ya el viaje es un regalo de por sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Que disfruten, chicos, buen viaje. Bueno, mira, último día en el país. Claro. Se van a Brasil, los chicos, ¿eh? A probar suerte. Viste que hay gente que no lo festeja, que es algo más simple. Movimiento veo. Claro. Eso también suele pasar, ¿eh? Sí. Veo bastante movimiento, te digo. ¿Cómo va? Sí, ¿no? Bastante movimiento. Yo pensé que quedábamos solos, Sofía. Yo pensé que sí, íbamos a ser como en el desierto, ¿viste qué pasa? A ver la pareja acá. ¿Cómo les va, pareja? Feliz Día de los Enamorados. Que los vemos de la mano. Sí, muchas gracias. ¿No se celebra el día de hoy? ¿Algún detallito, algo? ¿O están vacacionando? Todavía sí. No, no, somos de acá, de Calopas. Ah. Bueno, todavía no hemos pensado. Si lo descartamos, exactamente. Claro. Ahí puede ser. Algo, algo para la pareja. ¿Algún detalle, algo siempre puede venir bien o no? Sí, bueno, algún detalle vendría bien, la verdad, ¿no? Ah, está mangueando ya. Está mangueando en vivo y en vivo. Gracias por la pregunta. Acabamos de romper una pareja, Sofía. Hay tiempo. Bueno, no, no quiero romper ninguna pareja. Los dejo, los dejo tranquilos. ¿Cuántos años? 15 años. 15 años, claro. Bueno, vamos todavía entonces. Que sigan por más todavía. Acabamos de construir una pareja en vivo y en directo el 14 de febrero. Ay, no, Marce. Gracias, me dice el hombre. Gracias por la pregunta. Me odió. No me quiere más ese hombre. Es genial, Sofía. Me ve y cruza de vereda, mirá. Es genial esto, Sofía. Es genial, es genial. Bueno, Sofía, te dejo que... Feliz Día de los Enamorados. Ah, a Viderbos, ¿no es? Sí. Sí, sí, sí. Se me fue corriendo porque sabe que estamos en vivo. Se me fue corriendo. Claro, o sea, la gente... Pero iba con un regalito. Ah, ah, ah. Iba con algo en la mano. Mirámelo a Viderbos. Lo acabamos de escrachar que va con el regalo. Mirá Junior. Ah, tiene corazoncitos. Corazoncitos. Ay, a Carly Go. Y Rosa, ¿cómo les va? Feliz Día de los Enamorados. Celebrando. Sí. Celebrando el amor. Él tapa el celular, Sofía. Pero veo que hoy tuviste un detallito. ¿Qué hace? ¿Cuarenta y...? Cinco. ¿Viste? ¿Cuánto? Cuarenta y cinco. ¿Cuarenta y cinco? El año setenta y ocho que estamos juntos. Uña, había nacido yo. ¿Están paseando o son de acá? No, estábamos paseando, sí. Ok, ok. Nos encantó, la verdad que nos encantó. ¿De dónde vienen? De Necochea. Necochea, bueno. Y hoy con un detallito, mirá. Mirá lo que es ese tostón de Junior B, ¿eh? Mirá, completo el desayuno. Justo se lo acaban de traer. Pareciera planificado, mirá. Bueno, feliz día, chicos. Gracias, gracias. Qué lindo. Feliz día. Gracias, gracias. Bueno, la trataron bien. Sí, sí, sí. Estían disfrutando, ¿eh? Necochea, también cuarenta y cinco años que están juntos. Qué lindo. Y él va y le compra una rosa, ¿eh? Ah, es una... Ahí está, saca foto el hombre. Le saca foto. Mirá, Sofí Posa, no, es genial. Sofí es genial. Ahí está. Y sí, hay que aprenderse. Sí, Sofí, mire. Bueno, bueno, Marce. Sofí, te cuento uno antes de que nos vayamos. Hace poco, lo voy a saludar porque seguro que nos están mirando. Estaba en el Puente del Centenario, es un evento, y me dice, hay una persona, ¿puedo sacar una foto con vos? Sí, yo también me saco foto con todo el mundo. Y me dice, nosotros somos de Chacabuco y los vemos siempre. Mandarle saludos a tu compañera Sofía, también que la vemos. Toda de Chacabuco, Sofía. Así que imagínese que la cantidad de gente que nos ve del otro lado también, que nos sigue del otro lado, que no son de Carlos Paz. Y que vienen a la ciudad y preguntan por nosotros. ¿Viste? Mirá, bueno, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Por eso lo decíamos recién, que la señora me preguntaba qué canal. Éramos de regional y hasta no sabemos dónde más. Tal cual. Por eso, rompiendo fronteras. Tal cual. Sofí, gracias. Ha sido hermoso esto de romper parejas en vivo. La verdad que hemos pasado una linda mañana con esto. Hermoso. Sin sericidios en vivo. Y opciones de regalo, todo. Gracias, Sofí. Feliz día, Sofita. Gracias, Marcé. Nos vemos. Ahí está, Sofí Pérez de la calle de Carlos Paz. Muy divertido esto. El diálogo nada más puede pasar esto. Puede pasar, puede ver reclamos, reclamos en vivo. Bueno, vamos a hacer la pausa. Hacemos pausa y ya venimos con más en esto que es Chotevice. No se vayan. Chotevice. La continuación.